Que onda chicos, que tal gracias por acompañarme nuevamente aquí en un video mas de Gamerland Y estamos de vuelta aquí en la serie de mecanismos de Minecraft de consolas Y bueno chicos, quiero empezarles a preguntarle una cosita a todos ustedes No han tenido la maldita dificultad de que cada vez que ustedes quieren crear una poción A veces se les olvida los elementos o el simple hecho de tener una flojera De poder incorporar los elementos para hacer la poción que nosotros queramos Incluso buscarlas en los cofres puede ser muy difícil Es por eso chicos que en esta ocasión les traigo una forma de poder crear sus pociones de manera automática De la cual vamos a crear nuestro propio laboratorio de pociones automáticas Si chicos, el simple hecho de darle click a un botón Ya podremos estar fabricando nuestras pociones de las habilidades y efectos que nosotros queramos chicos Aquí tengo una estación de elaboración de pociones que la poción se dedicará a hacer visión nocturna Aquí tengo otra que la poción se dedicará a hacer de fuerza Y así sucesivamente cada estación permitirá crear una poción de cierto efecto de manera automática La verdad esto es fabuloso chicos porque el mecanismo es muy sencillo Y la verdad te va a ahorrar mucho tiempo en la creación de tus pociones favoritas Y sobre todo porque puedes crear una construcción bastante bonita Para que sea un laboratorio verdadero de fabricación de pociones Observen aquí tengo la división nocturna que es una de las que más se está fabricando Y automáticamente se está pasando los elementos al orden que se debe de hacer para crear el efecto correspondiente de la poción Aquí también vamos a crear una visión nocturna con una durabilidad de 8 minutos Y ya está a punto de terminar Perfecto ya terminó y sacamos todas las pociones Y automáticamente se estará incorporando más botellas para crear la siguiente estación de pociones Y bien chicos la verdad si te interesa crear tu propio laboratorio de elaboración de pociones automático Espero que me puedas acompañar viendo todo este video porque la verdad es muy muy sencillo de elaborarlo Y bien chicos para poder crear cada una de las estaciones que se encargará de elaborar nuestras pociones automáticamente Los materiales que vamos a usar para esto son Bloques de cualquier material Obviamente un puesto de destilado También unos soltadores Unos embudos o tolvas Un poco de piedra rojiza Repetidores Un botón Y por supuesto un cofrecito Y bien chicos vamos a crear una pared de 3x3 chicos Con el bloque que ustedes hayan seleccionado Simplemente para que tenga una vista bastante agradable Y posteriormente vamos a crear otra pared Pero la parte de atrás de la que ya hemos creado Igual de las mismas dimensiones de 3x3 Perfecto Así Ahora vamos a ubicarnos enfrente Y vamos a quitar dos bloques Justamente de en medio del cuadrado Para que quede este hueco Porque ahí en el fondo vamos a colocar el puesto de destilado Vamos a procurarnos irnos a la parte superior Y vamos a quitar un bloque de en medio de la parte trasera Porque ahí vamos a colocar una tolva Procurando que el cuello apunte hacia el puesto de destilado De esta manera chicos ¿Vale? Es importante que apunte hacia el puesto de destilado Porque todos los objetos que estarán cayendo De los soltadores Tendrán que ir directamente hacia el puesto de destilado Bien Ahora vamos a colocar los soltadores Que se encargarán de almacenar los objetos necesarios Para la elaboración de la poción Vamos a colocar un soltador aquí Otro acá Y en la parte trasera vamos a colocar otra línea de bloques Para poder colocar el tercer soltador De esta manera chicos De esta manera Perfecto Ahora vamos a colocar un botón en la esquina superior derecha Donde será el botón que encenderá todo este mecanismo Vale Vamos a colocar un poco de redstone aquí enfrente Y en la parte trasera donde están esos dos espacios de las esquinas Vamos a colocar un repetidor aquí Y otro acá en sentido contrario Dándole en el primero dos ticks Y en el tercero tres ticks Vale chicos Así estaría perfecto ya los mecanismos Simplemente presionamos el botón Y esperemos a que funcione Ok Solamente se enciende uno Lo que nos hace falta es que la corriente pase al siguiente soltador Y para hacer esto tenemos que colocar Dos bloques de altura En las esquinas donde se encuentran los soltadores Y uno en medio De esta manera Y justamente en este pequeño hueco Vamos a colocar un poco de redstone Y ya con esto estaríamos pasando la energía Hacia los soltos soltadores Presionamos el botón Y ya con esto chicos Estaríamos dando energía a todos los soltadores Lo único que nos hace falta es Colocar el cofre Que alimentará a nuestro puesto destilado Con botellas de agua chicos Para crear esto es muy sencillo Vamos a quitar dos bloques Justamente del lado izquierdo Donde se encuentra nuestro centro de destilado Y vamos a colocar una tolva Apuntando hacia el puesto de destilado Y otras dos tolvas Que apunten hacia la primera tolva Que colocamos De esta manera Es importante que los cuellos Apunten a la dirección correcta Ok Y justamente Encima de esta tolva Que está saliendo Vamos a colocar el cofre Y este cofre Vamos a estar colocándole botellas de agua Que estará alimentando automáticamente A nuestro puesto destilado Y ya con esto Tendríamos los mecanismos necesarios Para la creación de pociones automáticas ¿Vale chicos? Ahora lo único que nos hace falta Es incorporar los elementos necesarios Para la fabricación de una poción Que nosotros queramos realizar En este puesto de fabricación ¿Vale chicos? Entonces Vamos a poner un ejemplo En este puesto voy a crear Pociones de fuerza nivel 2 ¿Ok? Así que vamos a incorporar Los siguientes elementos De acuerdo al orden Que les voy a enseñar El primer soltador Que se encuentra justamente En frente del botón Vamos a incorporar Las bases para la fabricación De una poción Y ya saben que la base necesaria Es verrugas del mundo inferior ¿Vale? Este es el primer soltador Que se va a encender El segundo Vamos a incorporar Los elementos Para fabricar Dicha poción Por ejemplo En este caso Como vamos a fabricar Este poción de fuerza Necesitamos el polvo de llamas Pero si tú vas a fabricar No sé velocidad Aquí estarías incorporando El azúcar O por otro lado Si quieres fabricar La de debilidad Sería el ojo de araña Fermentado ¿No? Aquí es para fabricar La poción que tú quieras Y por último El tercer soltador Que será el último En encenderse Agregaremos los elementos Para mejorar La eficiencia De la poción Por ejemplo Si tú quieres una poción Que dure muchísimo tiempo Los 8 minutos Aquí estarías incorporando La redstone Pero en este caso Como vamos a agregar La eficiencia Es decir Que sea mejor Para aumentar mejor Este la potencia De la poción Estaríamos agregando Este piedra brillante ¿No? Globestone ¿Vale chicos? Así aquí Aquí depende de lo que ustedes Este vayan a fabricar Vayan a crear ¿No? Ahora vamos En el cofre Chicos Estaríamos incorporando Las botellitas de agua Estas botellitas Automáticamente Se estarán incorporando Al puesto destilado Una vez que estemos Este sacando Las pociones Que ya estemos fabricando ¿No? Para esto vamos a abrir El cofre Y vamos a meter Todas las botellitas De agua que podamos Para que No nos venga De No nos falte Al momento De que estemos sacando Creando muchísimas pociones ¿No? En estos puestos De destilado Y bien chicos Ya con esto Tendríamos Los elementos necesarios Para crear Nuestra estación de trabajo Y cree las pociones De manera automática Ya lo único que haría falta Será presionar El botón Y esperar A que se realicen Las pociones Que nosotros Hayamos querido Observen Aquí va el orden De los elementos Que van cayendo En la tolva Para la fabricación De la poción Incluso podemos abrir La tolva Para que ustedes vean Como caen De un orden Que se requiere Para la poción Que nosotros vamos a elaborar También lo único Que haría falta Sería decorar Este puesto de trabajo Para que se vea bonito Incluso observen Como lo decoré Con estos ladrillos Del mundo inferior Combina con los ladrillos De Len También le agregué Un cofre Aquí para que Coloquemos Las pociones Que estemos elaborando También un fondo negro Que la verdad Es un acabado Bastante elegante Podría decirse Y aquí tenemos Nuestros cofres Pues que se van Nuestro alimentador Que se encargará De proporcionarle Las botellitas De agua Una vez que Retiremos Las pociones Que ya estén Elaboradas Observen chicos La verdad Es bastante genial Crear una Estación de trabajo Para la elaboración De pociones De manera automática Ya simplemente Pues se elabora La poción Sacamos las botellitas Y automáticamente Tendríamos más botellitas Para empezar a fabricar Más pociones Y eso no es todo Chicos Tú puedes crear Esta estación De trabajo Varias veces Para que crees Tu propio laboratorio De elaboración De pociones Automática Observen aquí Tengo una estación Con la visión Nocturna Otra estación Con una poción De velocidad Aquí tengo Otra estación Que me permite Crear pociones De salud Incluso en la parte Superior Pueden ver Los cuadros Para que ustedes Observen Que elementos Necesitamos Para crear Esas pociones También aquí Tengo Otra estación De elaboración De poción De invisibilidad Y así chicos Ustedes van agregando Las estaciones Que ustedes Vayan a necesitar Para crear Las pociones Que obviamente Les dará Un beneficio En sus aventuras Y déjame recordarte Que también puedes Participar aquí En el video Mandándome Una foto De cualquiera De los mecanismos Que hemos estado Creando aquí En el canal De Game Land Créalo en tu mundo De supervivencia O de creativo Tómale una foto Ya sea de su tablet De su celular Incluso de la consola Mándamelo por Facebook Y Twitter Y al final del video Lo estaré colocando Para que todos vean Lo increíble Que son estos Mecanismos Vale chicos Espero que les haya gustado Porque la verdad Da una eficiencia Bastante atractiva A nuestros mundos De supervivencia Si les gustó Denle un like Compártelo con sus amigos Suscríbanse al canal De Game Land Porque estaré trayendo Muchos mecanismos Y curiosidades De la Teo 19 Que la verdad Viene genial Vale chicos Nos estaremos viendo Próximamente Cuídense Bye bye Woohoo sollen Unserem fgan 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 ¡Suscríbete al canal! Dejame recordarte que me puedes seguir en Facebook, Twitter y Google Plus para que estemos en contacto y puedas participar en dinámicas que estaré subiendo en cada video. Esto ha sido Gamerland y nos vemos en más videos. ¡Suscríbete al canal!